Díselo, demostrándole y acepten la realidad No fuimos bien, perdóname Estoy sufriendo porque un amor ya se me fue Y ahora como hago para buscarte en todas partes De noche solo hago, mamacita, yo recordarte La brisa solo me abraza y me acaricia Me hace falta tú y tu sonrisa Quizás que regrese pronto esta soledad Ya no la soporto, pregunto Tú ya sabes, mami, yo me enamoré Mamacita de ti, no dejo de pensar Tú ya sabes, mami, yo me enamoré de ti No dejo de pensar en ti Mi playa, mi amigo, de dejaré flor Díselo, perdóname Estoy sufriendo porque un amor ya se me fue Y ahora como hago para buscarte en todas partes Solo quiero expresar lo que siento Si yo sufrí, triste me arrepiento, baby Hoy te lo quiero decir Estoy arrepentido Quiero que vuelva a mí otra vez Te quiero tener Te quiero tener Y abrazarte fuerte De mi bebé, mi bebé Perdóname Estoy sufriendo porque un amor ya se me fue Y ahora como hago para buscarte en todas partes De noche solo hago mamacita Y hoy recordarte Y hoy recordarte Eh, yeah Eh, yeah Brian Music No más que luces Y ahora y flaust Capien Produces Tú ya sabes Tim Vicky en la casa Desde la terraza Oye mami Ya sabéis